Desde el Ministerio de Seguridad y como lo dispuso el Poder Ejecutivo, estamos haciendo un control en lo que son las restricciones horarias y lo que es las reuniones sociales. Tenemos recargado toda la gente de jefatura de policía, hemos hallado las oficinas administrativas y están trabajando en la calle. Y vemos con alegría que poco a poco la gente está acompañando, los infractores son menos y vemos un mayor compromiso de la sociedad. Creo que es importante que tomemos conciencia que esta cuestión de la epidemia es algo serio y entre todos podemos salir adelante. También hay mucha presencia de los vecinos en comunicar, en denunciar las fiestas clandestinas, los llamados que ustedes reciben. Es así, a través del 911 los distintos vecinos están colaborando y nos están avisando en cada situación que ven y para que nosotros podamos apersonarnos y dar la respuesta que corresponde. ¿Cuál es el protocolo que se utiliza para la gente que circula en un horario no permitido en cuanto al tema multas? Bueno, la multa, digamos, nosotros estamos labrando las actas de contratación, las actas de multa. Luego, en Ciudadanos, si tiene algunas situaciones que son excepcionales y que permiten trasladarse o haya tenido alguna cuestión de emergencia, hace su descargo y después analizamos las pruebas y si es pertinente va a ser absuelto. Pero la directiva que hemos bajado es decir, quienes no puedan demostrar en el momento por qué están circulando, se tiene que hacer el acta. Ahora le consulto, respecto a la situación del interior provincial, ¿se mandó efectivos, por ejemplo, a Andragalá, Belén, lugares donde está la situación muy crítica? Sí, cada vez que lo dispone el Ministerio de Seguridad y de acuerdo a las necesidades de los distintos municipios, desde Jefatura de Policía, vamos con los grupos especiales a colaborar. En lo que es el interior, se vio mayor cumplimiento de las medidas de restricción, así que no estamos teniendo muchos problemas en el interior. Por último, ¿cómo golpea el coronavirus a la fuerza policial, personal aislado? ¿Cómo están trabajando con eso? Sí, no es ajeno a la preocupación que tiene toda la comunidad. Tenemos aproximadamente 60, 70 personas enfermas. Estamos esperando que nos vacunen. Estamos esperando que nos vacunen. El ministro de Seguridad, el doctor Aguirre, ya habló con el gobernador y con la gente de salud. Estamos esperando la partida y va a haber un número importante policías vacunados, ya que de la fuerza, que somos 4.200 hombres, solamente tenemos vacunados 1.100 personas. Pero existe este compromiso que vamos a vacunar en muy pocos días.